ya estamos aquí rodando con el camión por fin después de tanto tiempo deseando este momento ya hemos grabado el vídeo de la ITV junto con más cositas que veréis a continuación ya hemos vivido algunas aventuras con el camión que os contaremos o si vamos contando poco a poco y así que sin más dilaciones vamos ya con el vídeo de la ITV madre mía menuda tarde que he pasado a ver quién duro en esta noche con la que no se espera mañana bueno ya nos hemos levantado por fin ha llegado el gran día y tenemos aquí a Cristina preparando las infusiones infusión de curcuma y pimienta para tener energía para vaciar todos estos botes, toda la comida, todos los cajones llenos de ropa, la cama con los colchones, las sábanas, todo así que vamos al lío ¿no? que nos espera un gran día y vamos a contaros un poco el proceso, cómo fue todo y cómo lo vivimos el proceso de la ITV fue bastante intenso porque estuvimos esperando un mes entero un mes y pico a que nos llamaran para pasar la ITV porque se ve que había habido una fiebre camper y no había manera de que encontraran el hueco para nosotros mira que llamábamos a varias ITV por alrededor para ver en cuál nos podían coger tres meses con el camión ya para sacarlo y esperando a todos estos procesos pues que tuvieran su finalización pero bueno la verdad que no pudimos resistirnos y en cuanto tuvimos la luz a los pocos días ya estábamos viviendo del camión y ahí estábamos una tarde cualquiera y de repente nos llegó un SMS usted tiene cita para pasar la ITV y era dentro de dos días y fue como uuuh por fin hasta Chandra se emocionó Chandra es la que más está disfrutando de todo esto y ahora faltaba lo más duro vaciar todo lo del camión para ir y no pasarnos de peso y luego volverlo a meter todo otra vez y nos pusimos manos a la obra fuimos con foco para vaciar el camión y ir rápido a pasar la ITV ahí tiqui 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 bueno mientras tenemos allá a Cristina vaciando el camión ya yo voy a hacer comida con lo que nos quede por aquí a ver queda un nabo ajo patatas pero no porque voy a hacer pasta y a ver por aquí por la neverita que nos queda bueno nos queda aquí algo de verdura vamos a aprovechar estos dos pimientos y un poquito de queso que tenemos ahí una bandeja de quesos y nada vamos a hacer una pastita así que vamos al lío que ahora mismo nos tenemos que ir donde se nos haga tarde ¡Gracias por ver! 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 Y haberme hecho todo lalova asi que parecido un fallito por aquí y lo veron pero no, la verdad ya pensaba que estaba todo hecho pero que daba la revisión mecánica ¡La revisión mecánica! ¡Cuidado con esa revisión! La mitad lo tenemos haciendo aquí va entrando David para que hagan ya la revisión mecánica 2ª parte La primera ya la tenemos hecha y pensamos que está ok. Es un vehículo muy viejete que ya tiene sus años, ha estado cascado, ¿vale? Porque lo han utilizado mucho para reparto de patatas, ¿de acuerdo? Entonces era un aspecto que nos tenía un poco ahí como ¡ahhh! De todas formas, al haber ido al mecánico, estábamos bastante tranquilos. Pero siempre hay un poquito de tensión, porque el mínimo detalle, ya sabéis. Hombre, la verdad es que estábamos acojonados, porque habíamos vaciado todo el camión, que nos habíamos llevado un currazo ahí para vaciarlo, y claro, ya estábamos viviendo en el camión. Si volvíamos sin la ITV, teníamos que volver a llenarlo, porque es que no teníamos otro espacio en el que habitar. Yo no hacía nada más que pensar en el proceso de la mecánica. Dios mío, que nos pase, por favor, que volver a vaciarlo, para volver a pedir cita, para volver... ¡Dios! ¡Una locura! Pero al final yo me dije a mí misma, Cristina, suelta y confía. Todo saldrá como tenga que salir. Si por lo que sea la ITV no la pasáis, es porque no estáis seguros en carretera. Por lo tanto, no pasa nada, relájate, que todo es para bien. Y finalmente pasamos por todas las pruebas que nos quisieron hacer. Aquello parecía un gran brillo y decía, pero no miréis tanto ya, que al final vais a encontrar algo, joder. Tengo que decirte una cosa. ¡Eeeeh! Este bicharraco acaba de pasar la ITV. ¡Ya lo tenemos! Pero bueno, todo fue correcto. Habían algunos pequeños detalles que no eran errores graves y que por ello podíamos pasar. Como vamos a viajar mucho, lo primero que hicimos al salir a la ITV fue ir corriendo a reparar lo que nos habían dicho. Eso es. Las seis y media de la tarde, hemos estado tres horas para pasar de la ITV a esta nave voladora. Finalmente ha salido todo muy bien y estamos con muchas ganas de emprender este nuevo comienzo. Ya lo veníamos sintiendo que era muy raro que algo se interpusiera en nuestro camino. Bueno, hemos entregado mucho tiempo a este proyecto y sentíamos que no tenía sentido que nada se interpusiera y así ha sido. Así que muy felices. Ahora nos vamos a la finca de donde hemos partido y vamos a llenar de nuevo todo el camión, a dormir. Y mañana por la mañana dispondremos todo para ya emprender nuestro viaje. Y por fin hemos homologado nuestra casa. ¡Sí! Estamos aquí en la finca familiar donde lo hemos camperizado, que hemos venido a empezar a llenarlo otra vez de trastos y a pasar la noche. Hemos desayunado aquí la coca de mi abuela que nos hace con mucho cariño para coger energías, darnos un chute de azúcar y de café porque mirad cómo está el camión, todo vacío. Hemos llenado lo justo para pasar la noche y ahora toca volver a llenar toda la cocina, la ropa y más de lo que estaba porque ya definitivamente nos vamos a pasar una temporada por ahí. Entonces, nada. Vamos al lío, ¿no? ¡Vámonos! Que nos queda mañana. Y por fin teníamos nuestra casita. Ahora faltaba llenarla otra vez. Bueno, aquí estamos llenando nuestro bar otra vez. ¡Vamooos! Bueno, nosotros pensábamos. Ahora llegamos, lo llenamos corriendo y nos vamos a dormir por ahí. Aún nos tiramos dos días, ¿eh? Dos días rellenando cosas. Pues ya tenemos casi todo, hemos metido ya todo el tema de la comida, de las cosas. Y ahora estamos con la ropa, madre mía. ¡Menuda liada! Yo estoy aquí organizándomelo todo y la mitad de lo que he bajado me lo voy a tener que llevar. O sea, no me lo puedo, no me cabe. O sea, no me cabe, literalmente. Ahora hay que ser más minimalistas todavía. Sí, el problema es que yo soy súper minimalista, pero tengo la ilusión de llevar más cosas y luego no me las pongo. Bueno, por suerte tenemos muchos armarios. Mirad todos los armarios. Que esto parece un avión. A ver, vamos a ver la habitación. Mirad todos los armarios. Y el maletero que hay ahí debajo detrás de la casita de Chandra. Así que bueno, tenemos espacio para rato, que a mí me gusta mucho recoger chatarra. Claro, teníamos parte de la ropa almacenada en un sitio, ¿no? Entonces había que seleccionar bien lo que nos queríamos llevar. Por suerte somos minimalistas y ya la verdad es que tenemos pocas cosas. Pero aún así tuvimos que hacer una segunda criba para asegurarnos que todo lo que nos íbamos a llevar lo íbamos a necesitar. Y aún nos queda otra, ¿eh? Vamos, que ya queda menos. Vamos, que ya vamos teniendo esta otra vez ya, oye. Ay, con alegría, que aún nos vamos. Pero bueno, a pesar de que esto fuera un poco esfuerzo, valía la alegría. Porque sabías que ya ibas a llenar tu casa, que ya no la ibas a tener que vaciar más. Y que ya comenzaba nuestro viaje. Ya no había nada que nos frenara porque estábamos ya legalmente en carretera. Me acuerdo de esa sensación de cuando salimos de la ITV conduciendo por carretera con todos los papeles en reina. Y como, ¡guau! Ya no paraba. ¡Va, Cristina, que ya lo tenemos, que ya lo tenemos! Súper emocionante. La verdad es que ha sido un proceso muy bonito, la verdad. Pero, como siempre, suceden cositas. Aquí tenemos a David solucionando estos últimos problemas técnicos que nos han surgido con la ducha. Así que vamos a ver si, gracias a su arte, hoy ya podemos por fin salir con el camión. En pleno proceso de ya irnos a tomar por saco, que teníamos muchas ganas de hacerlo, de repente empieza a atascarse la ducha. Por suerte, como habíamos estado ya viviendo en el camión, empezaron a salir algunos pequeños fallos que podíamos solventar antes de irnos. Así que nada, nos tocó desmontar un trozo de pared, sacar el desagüe de la ducha, comprar Sikaflex, ponerlo todo bien otra vez, desatascarlo. Y ya con eso vamos hacia un remolino ahí que parecía el triembro de la Bermuda. Y ya solo quedaba irnos a estrenarlo. Así que nada, cargamos todo, cargamos la chandra. No digáis que no lo avisamos, ¿eh? Que luego nos pase lo mismo que le pasó a este. Y nos fuimos a la playita, que teníamos muchas ganas de playa. Fuimos a pasar lo que sería nuestra primera noche en el camión. Fue súper bonito, veíamos desde la ventana al mar. La verdad es que fue una experiencia maravillosa. Para ser el primer día fue inmejorable. La verdad es que fue una experiencia maravillosa. La verdad es que fue una experiencia maravillosa. Fue inmejorable. Yo recuerdo todavía esos primeros rayitos de sol que entraban por la ventana, que veías a través del horizonte del mar. Era tan precioso. Era como nuestro cuerpo se despertó con los propios rayos del sol a las 7 de la mañana. Porque era una sensación de ya por fin ser libres. Una maravilla. Así te lo digo de claro. Yo creo que ha sido una de las mejores experiencias de nuestras vidas. También esa sensación de libertad, ¿no? De llegar a un sitio bonito y aparcar tu casa. Porque habíamos estado viviendo en una finca, entonces ya lo habíamos hecho casa. No estábamos estrenando la camper. Pero el hecho de pararnos allí sí que fue en estrenar esa libertad de parar donde te gusta y vivir ahí. La verdad es que fue algo maravilloso. Sí, de hacerte esas comidas ricas, de hacerte esas infusiones, esos tés que nos hacen sentir como en casa, ¿no? Porque realmente lo que comenta David, al haber estado viviendo tantos meses dentro, ya es tu casa. Entonces estés donde estés, amanezcas donde amanezcas, es tu casa. Y tener esa sensación de comerte estos platos tan ricos que hacemos. Y tomarnos estos elixires tan buenos en medio de donde nos dé la gana, es una sensación increíble que llevábamos esperando yo creo que toda la vida. Cuando nos conocimos, una de las primeras cosas que teníamos en común es que teníamos el sueño de vivir. En aquel momento pensábamos en una furgoneta, recorriendo un poco todo, mirando sitios maravillosos, conociendo caldeas. Y fue un sueño común que nos hizo hacer y conectar. Entonces, en lugar de una furgoneta, ¡nos vino el camionato! Y bueno, vamos a revelarles un poco para serán nuestras próximas aventuras. ¡Nos vamos para el sur! Bueno, ya os iremos contando. Vamos a hacer una ruta larga por el sur. Podéis seguirnos en Instagram para ver lo que vamos haciendo y iremos subiendo vídeos de las cosas interesantes que nos encontremos en el camino. También subimos vídeos cortitos en TikTok, en historias de Instagram, historias de Facebook. Por si queréis ir siguiéndonos el día a día, ahí es donde más contenido vais a ver. Porque como podéis observar, los vídeos de YouTube los hacemos cada mil. Que la idea es empezar a hacer vídeos más de a menudo. Ha pasado a mis manos el tema de la edición. Me he tenido que bajar programas, enterarme de cómo va todo. También ha estado lloviendo, no hemos podido grabar este vídeo porque lo queríamos grabar en exterior. Hemos comprado un trípode para la cámara, hemos comprado un micro para mejorarlo. Así que nada, ahora empieza esta nueva etapa de dos crisis duales. Bien esperada. Y no os perdáis ningún vídeo.